Queridos hermanos Sean todos bienvenidos Esta es una noche especial Una noche celestial En la cual pediremos Por la salvación de nuestras almas Por el perdón de nuestros pecados Y los de toda la humanidad Así que Abran sus corazones al Señor Y sus bolsillos al pastor ¿Cómo pretendes sanar mis heridas? Solo con tu oración ¿Cómo pretendes salvar mi alma negra? ¡Hielas de corrupción! ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta falsedad! ¡Tu maldita hipocresía! ¡Un falso profeta! 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 Cuanta hipocresía Cuanta falsedad Ay, tu maldita hipocresía ¡Humato profeta! ¡Humato profeta! ¡Humato profeta! ¡Humato profeta! Hermanos míos, la ceremonia ha terminado Que Dios los bendiga y lloranle todos a chingar a su madre